Música Hay una gran movida por la llegada de las autoridades, del presidente y bueno Es un día bastante especial para todo lo que tiene que ver con esta localidad Con la presencia de nuestro presidente Y el pueblo está revolucionado, porque no todos los días se da la visita a un presidente El presidente de la república da un acontecimiento que es histórico para este pueblo El otro día una niña dijo, me siento emocionada de poder ver un presidente de cerca Porque ya puede observar el panorama en el que vivimos Se le puede hacer pedidos, por ejemplo, pedir fuente de trabajo Notar la realidad de cada persona o de cada localidad Viéndola, percibiéndola por medio de la gente Y poderle dar a conocer nuestras inquietudes y nuestros deseos Y qué es lo que esperamos de estas personas que fueron electas por un pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!